Música Aquí te mando a prender el alma Una carta y un clave Lea la carta y guarda el clave Y al despedirme lloré con él Lea la carta y guarda el clave Y al despedirme lloré con él Yo no quisiera vivir ausente Pero el destino siempre es así Todas las noches siempre en mis sueños Tu bendición me recibiré Todas las noches siempre en mis sueños Tu bendición me recibiré Otra Siga Vas 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 Música Quiero ponerle su hogar y la pancha mamá Pero en el centro de flores extranjeras mamá Aunque se enojen solteras y casadas mamá Solo en los ojos de pancha y no más Música Quiero ponerle su hogar y la pancha mamá Pero en el centro de flores coloradas mamá Aunque se enojen solteras y casadas mamá Solo en los ojos de pancha y no más Música Al estilo Música 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 Música